Ha llegado el día de que hablemos del nuevo disco de K.K.'s Priest, Sermons of the Sinners. Muy bien, pues ya estamos aquí. Por fin llegó el día en que se estrenó el disco de K.K.'s Priest. Que como ya sabréis, el nombre viene dado por uno de los ex-componentes de Judas Priest, como es Kenneth Downing, del que vamos a hablar hoy. Desde luego, para los que se pregunten si suena a Judas Priest, obviamente os diré que sí, suena a Judas Priest. Porque K.K. Downing, la verdad, ha estado 40 años en Judas Priest. Él ha sido uno de los compositores de muchos temas de la banda, con lo cual puede haber un poco de similitud. Y además, pues cuenta con el cantante Tim Owens, Tim Ripper Owens, que también pasó una temporada en la banda, con un par de discos a sus espaldas. Con lo cual, dejando esto por dicho y por sentado, vamos a seguir. Pues nada, como os digo, el disco, yo lo he escuchado, fantástico, fantástico. Una pieza ahí muy clásica, de heavy metal, muy cañera, muy rockera. Y bueno, vamos a pasar a hablar un poco de ella. Os diré que es eso, pues bueno, a los que os gustó la etapa de Ripper Owens en Judas Priest. Pues bueno, podríamos decir que esto se asemeja. Igual no es tan duro, es un poco más rockero. Pero desde luego, las coincidencias existen. Y pues nada, un disco con 10 canciones. Que aquí os las digo, que las tengo en la tureta. La primera es Incarnation, Hellfire Thunderbolt. Segunda, tercera, Sermons of the Sinner. Cuarta, Sacerdote y Diablo. ¿Sí? En español. La quinta, Raise your fist. Sexta, Brothers of the Road. Séptima, Metal Through and Through. Octava, Wild and Far and Free. La novena, Hail for the Priest. Y la décima, Return of the Sentinel. Como podéis ver, hay ciertos guiños, ¿no? A los Judas Priest. Os diré que, bueno, los componentes de la banda, a estas alturas, son K.K. Downing, a la guitarra. Ripper Owens, como no, a la voz. A J. Mills, a la otra guitarra. Tony Newton, al bajo. Y Son Elg, a la batería. Aparecer, al principio, iba a estar a la batería el amigo Les Binks, un ex también de Judas Priest. Pero al final, bueno, pues en el disco está este hombre. Son Elg. Y, pues como os iba, vamos a hablar un poquito, ¿eh? Vamos a hablar un poquito de las canciones. El disco empieza con Incarnation, que es una introducción, así corta, apenas un minuto, a modo de sermón, ¿eh? Preparatorio, para luego darte la cara con la primera canción, Hellfire Thunderbolt, que es posible que ya hayáis visto el vídeo, que está puesto en YouTube desde hace algún tiempo. Un tema rápido, ¿eh? Que te lleva, que te arrastra, pues, ya sabéis, obviamente, nos recuerda un poco a Judas Priest, y, pues nada, como os digo, un tema así cañero, rápido, con un buen solo, doblando guitarras por ahí, para empezar, fantástico, ¿eh? Pasamos a Sermons of the Sinner, que también sacaron el vídeo por ahí, y por ahí está. Si lo queréis ver, vamos. Y, bueno, tiene un comienzo un poco siniestro, con cánticos, para después pasar a la traya. Aquí tenemos al amigo Ripper cantando en agudo, recordándonos un poco a Ron Halford. No quiero redundar en eso, pero bueno. Bueno, ya os dais cuenta, ¿no? Y, bueno, con un buen duelo de guitarras, y la canción, pues bueno, tiene, como os digo, un tono de misterio, una parte lenta en el medio, para volver después, digamos, al principio, ¿eh? Y redondear el tema. Pasamos al cuarto, Sacerdote y Diablo. El coro, sí, lo dice en castellano, una cosa así, el coro es en español, tiene su puntillo, ¿eh? Así podemos cantar y saber lo que decimos, esos que no sabéis inglés. Es un tema melodioso, ¿eh? Melodioso. Pero con caña, claro, también. Pasamos al quinto, Raise Your Fist, que también hay un vídeo, un tema rockero y heavy, para cantar en concierto, ahí, con la peña. Raise Your Fist, alza tu puño, para disfrutarlo y pasarlo bien, y desahogarse, ahí un poquito. Después tendríamos Brothers of the Road, digamos que es un poco como el anterior, es un tema rockero, rock and rolero, que desprende, pues, digamos, una fuerza positiva y juvenil, habla sobre la vida en la carretera, unos coros para cantar, ¿eh? Como digo, un tema rockero y heavy, para expandirse y para esplayarse. Después pasaríamos a Metal Through and Through, que, bueno, es un tema heavy total, ¿no? Empieza con un tono misterioso, un poco siniestro, y es un tema épico. Es largo, un poquito largo, unos ocho minutos y algo, y tiene distintos ritmos, unas guitarras acústicas, por ahí, y crea buenos ambientes. Pero, bueno, un tema brutal, brutal, muy heavy. Después pasamos a la octava, Wild and Free, como dice el título, es, como dice el título, es la canción, ¿no? Salvaje y libre, estará a sentir, fantástico, ahí, llena de energía y rapidez. Tiene algunos momentos más pesados, ¿eh? Más, más heavy, ¿eh? No pierde, no pierde ahí la furia en ningún momento. Pasaríamos a la nueve, Hail for the Priest. Tras un comienzo lento y lírico, pasa a la caña, ahí, con toques melodiosos, pero sin perder en ningún momento la fuerza y la pasión del tema. Y, bueno, pues pasamos a la última, que sería el Return of the Sentinel, ¿eh? Que nos recuerda a Judas Priest, The Sentinel, que es la fantástica canción que venía en el Defenders of the Fight, del año 84. Este es el tema más largo, 8.59, 9 minutillos, ¿eh? Y, por ahí, una forma que destaca, que es la forma que Corea, la palabra de Sentinel, pues, la verdad, nos recuerda a la del Sentinel, de Judas Priest. Es una canción del bajo, se hace notar, yo creo que va ahí, no es que haga solos, pero va, se nota mucho, ¿eh? Como acompañando a la guitarra casi en el solo, en las guitarras, hace unos solos doblados, se doblan las guitarras. Y, bueno, luego tienen, en la mitad, la canción es tan larga, pues, tiene un momento acústico y ambiental, más lento, más sentimental, digamos, que va bajando hasta, 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 hasta posarnos en el suelo, también, ¿eh? Después de hacernos volar, nos va trayendo despacio, ¿eh? Y va bajando hasta que la canción termina, y el disco también, qué pena, porque, bueno, nos deja casi con ganas, ¿no? Con ganas de más. Este, Sermons of the Sinners, de Keikes Priest. Yo Keikes porque en castellano suena un poco gracioso el nombre, entonces, mejor decimos Keikes Priest, Sermons of the Sinners. Y, bueno, esto es un poquito ahí lo, 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 lo que hemos sacado aquí en las primeras escuchas del disco. Y, pues, nada, aquí os la traigo, ¿eh? Es mi humilde opinión. No, no me vengáis, no tiene ni idea, este, cállate, ¿no? Simplemente lo he escuchado y es mi opinión. Y ahora ahí os la doy. A la que no le guste, pues, eso, ¿eh? Así que, nada, espero que disfrutéis el disco. Como os digo, a mí me ha parecido bueno, muy bueno, ¿eh? Una maravilla, se suele puntuar por ahí. Vamos a darle un 9, de 0 a 10, vamos a darle un 9, ¿eh? Que a la gente le gusta mucho que puntúes, o sea, yo le daría un 3, lo que tú quieras. Un 9 y medio, le damos, ¿eh? Y a partir de aquí, ya podéis decir lo que queráis en los comentarios y armar ahí el escándalo. Venga, os dejo con el Sermons of the Sinner, de KK's Priest, y nos vemos otro día. Venga, abur.